Una ventana perfecta para mostrar productos de diferentes tipos y desde todos los sectores del Cantón. El Parque de San Isidro del General se llenó de emprendedores durante la Expo PYME 2023 que se realizó durante el fin de semana. Es una gran oportunidad para que los emprendedores de Pérez y Salidón puedan exponer sus productos, empezar a salir y darse a conocer la marca y todo el talento que tiene la zona sur. Por ejemplo, ¿ustedes qué exponen? Nuestra marca es de reche bisutería y artesanía, son como collares, accesorios, pulseras, collares y demás en diferentes técnicas como lo que es resina, avalorios, todo completamente hecho a mano. Nos damos a conocer y las cositas que hacemos, más que todo exponemos y hacemos clientes, digamos cuando se acerca la época, al menos ahorita estoy haciendo trajecitos para cuando se llegue la época que la gente sepa y la encarga uno y me gusta y yo lo felicito que apoyan el artesano y las señoras. Una década pasó para que una actividad de este calibre llegara hasta el Valle del General, según las estadísticas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Es un cantón que tiene muchísimo que ofrecer, ya lo ha hecho, ya lo está haciendo y lo va a hacer en un futuro, necesita obviamente acompañamiento y sí, continuar con estas actividades. Hace más de 10 años no se hacía una actividad como esta. Es parte de nuestra responsabilidad como gobierno central, no porque nos tenemos que quedar en el centro, sino porque tenemos que hacer que se derrame lo que estamos haciendo bien, allá para los demás cantones, fuera del Gamba. Los emprendedores aprovecharon cada instante de esta Expo PYME para mostrar sus productos que vienen de su talento. Todas las ferias son muy importantes porque nos ayudan a darnos a conocer y tal vez aprovechamos la oportunidad para vender nuestros productos. ¿Y ustedes qué exponen hoy? Bueno, lo que usted ve acá, yo me dedico, digamos, como artesana, en la elaboración del crochet, atrapasueños, macramé, tengo trabajos en semillas, bisutería. Para mí es muy importante porque puedo dar a conocer mis productos, mi trabajo, sobre todo la parte ecológica, como ilustradora naturalista de todas las bellezas que tenemos en nuestro cantón. 91 expositores conformaron la feria. Se trata de que no es solo por lo que haga el MEI, por lo que haga la municipalidad, es por el espacio que están aprovechando, en este caso el parque central, en este momento en la rueda de negocios, en el complejo cultural, en otro momento, en otros espacios. Y se trata, pues, a partir de esto que entonces todos los pobladores, todos los generales, los que nos visitan, pues, vengan y vean todo lo que ofrecemos en nuestro cantón. Una decena, pues, importante de emprendedores y emprendedoras, muchas mujeres que encabezan, pues, esos negocios, esos comercios, esos bienes, esos servicios. Estas posibilidades son aprovechadas al máximo por cada uno de estos expositores. Aquí, gracias a Dios, estamos, ¿verdad?, para representar a la familia, pues, que todo un emprendimiento que es familiar y, de verdad, todo en la mano de Dios para poder salir adelante. Empecé con este periodismo para ayudarme a salir adelante hasta que me hagan la cirugía. Entonces, creo que esto es una buena oportunidad para todos los emprendedores que nos dieron en esta ocasión y, en especial, para mí, para poder salir adelante con esta situación de la enfermedad. Es demasiado importante, es la primera vez que estoy aquí, vengo promocionando abono orgánico, tierra fértil, muy importante para lo que es plantación, agricultura, estas plantitas que tengo aquí, que son testigos del volumen que tiene este abono y un trabajo laboral en familia. En el MEIC, se comprometieron a realizar una actividad similar en 2024 en alguna zona del sur. Es un compromiso de nosotros, lo vamos a volver a repetir, no sé si específicamente en Pérez Celedón tal cual, pero sí en toda esta región, porque eso es lo que queremos, es ir más lejos. Obviamente, siempre hay un tema de capacidad de recursos, pero en eso estamos trabajando día con día. Sí me comprometo que el próximo año estamos nuevamente en la región. La Expo PYME fue exitosa en Pérez Celedón.